y rápidamente voy a hacer una encuesta rápidamente que va a traer un debate va a traer un debate encendido mi patrón pero ahora que son las cinco mi patrón mi papá esto ha quemado ropa de una esto ha quemado ropa estamos quemando el país y los cumpleaños donde se quedaron le veo cara de encuesta Dios mío oye cuál es la encuesta simple y llanamente es quién cocina más bueno oye bien en término quién cocina más bueno una mujer gorda o una mujer flaca fuego la gorda eso está probado eso está probado estadísticamente lejos cuando tú vas a un establecimiento de comida de comida rápida dicho de modo llano una encuesta que estamos haciendo cuando tú vas a una fonda cuando tú vas cuando tú vas cuando tú vas a una fonda a un lugar de comida rápida de pueblo le hace una 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 un comedor eso no es prejuicio eso no es prejuicio la encargada de la cocina es una gorda demostrado demostrado estadísticamente para que sepa bien ella tiene que probar ella tiene que probar vamos a ver usted dice que una la única forma que a una flaca de la siguiente forma si se hizo la bariátrica vamos a ver usted que opina yo digo que gorda y más cuando tienen aquí en los brazos usted ve que tiene como una mollera como los brazos como un fuerte tú dices oye esa mujer mueve bien esa paila está gritando está gritando usted que opina gorda gorda también usted que opina por eso gorda usted que opina yo creo que una flaca cocina mejor ahí está que bueno porque tú dices cuántas chefs son gordas que trabaja en gorda una cosa una cosa es hacer pati que baja y mondongo y otra cosa es cocinar tú le metiste tú le metiste un comedor y una cosa pero los chefs cocina la mayoría la mayoría no cocinan pero que cuando tú me hablas mencióname 10 chefs flacas Dios mío la chef tita dime 5 más ok y la chef de aquí de Jalado no es gorda es verdad vamos a ver es Eugenia Rojo Eugenia Rojo van tres sí me hicieron dos gordas ahora me he dicho tres espérate y Gabriela Reginato eh sí elegante el único gorda que cocina tú no viste a Pedro de Chile tú no viste Waldi 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 el único gorda que cocina tú no estabas aquí tú no supiste el cuento de la larga no no échame ese cuento al paso aprovecha ahora que estamos empezando de la larga yo no me acuerdo tú no te acuerdas muchacho que yo tenía hasta el nombre que él era vivo 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 que yo lo tenía él era militar que le decían que le decían el guardia yo lo conocí ahora no sé de qué están hablando yo lo conocí él es de Villahuana entonces Gabriela Reginato en esa oportunidad me llegó un regalo no me acuerdo cómo fue yo lo que sé que ella no cuánto tú me haya llevado un regalo ¿verdad? entonces él lo cogió poco prudente poco prudente poco prudente y yo estoy así y él me trae el regalo no sé lo que fue no me acuerdo vamos a decir que fue una botella de vino porque ella también es sommelier y eso entonces me dice mire don Jochi aquí está esta botella de vino que se lo trajo la larga esa ella es como del tamaño de Irina de Irina más o menos altísima y linda mujer elegante, bella Dios mío lo que pasa es que yo siento que los chefs porque los chefs cocina no, no, no espérate no, no oye cocina no, no tiene un punto tiene un punto tiene un punto cocina bueno pero no es que vive los chefs no viven como que afanados en la cocina sino que delegan ya pero mi amor y por eso cocina cocina bueno el tema está caliente el debate está caliente está caliente porque mira Eduardo León me está escribiendo me dice Eduardo León que la chef Gina Bicini está en forma y yo sé quién es esa fue la que ganó una vez creo que un master chef de verdad y cocina bueno tiene un punto que por cierto Gina Bicini me debe algo no me acuerdo como un platillo que ella prepara no pastelo yo no soy un hombre de mucho de pastelo ni el de plátano maduro no le gusta no, no, no yo no soy hombre de mucho de pastelo debo admitir ni el de berenjena no, ese no se lo pueden quitar no, no, no pero o sea tú me pones y usted quiere patelo ni el pastelón de cebolla no oye el otro pastelón de cebolla hay un pastelón de cebolla y con qué el país se está quemando a los buenos hablando de Gina Bicini si yo me encuentro a Gina Bicini mal puta no, no, no como es la cosa si yo me encuentro a Gina Bicini mal puta mire no, no, no pero es verdad ella es muy linda si usted llega a una a una fritura usted no la conoce usted no la conoce a Gina Bicini oye Gina Bicini Bicini una con más preciatura ok si usted llega a una a una fritura y usted ve que la friturera es flaca váyase de ahí comentando la razón comentando la razón ese Gina déjame verla déjame verla una rubia la rubia cuidado ah, mira la ah, claro ella fue la primera creo que fue la primera que ganó bueno, no, no ganó Masterchef pero ella quedó entre una de las finalistas una belleta una belleta sí, Gina sí, es verdad ah, pero sí tremenda chef ah, yo sé quién es yo me acuerdo ella participó ok, pero espérate espérate pero por qué que si tú llegas a una fritura y tú veas una flaca que se vaya de ahí ¿por qué? no, él se va profesor, mire no, no, no no, eso no funciona ahí ok no funciona no funciona dice que no funciona pero por fin no, no porque espérate es que no me tienen que ubicar porque espérate que ya yo estoy entendiendo algo el pueblo es gordo el pueblo es gordo el pueblo es gordo no condicione las figuras no condicione no condicione la encuesta si han entrado en conciencia y de que la hora fíjese no, no, no la mujer que vive de alimentar el pueblo no desayuno, comida y cena no, no, no está en sobrepeso la piel está condicionando tú ¿quién cocina más bueno? una mujer gorda o una mujer gorda fíjate que no es que ustedes me están metiendo la gorda como que es comida desde fonda y esas cosas claro yo estoy diciendo que es general en general a mí todas las gordas me gustan a mí todas las gordas me gustan me gustan me gustan ¿cómo tú la quieres? gorda, gorda ¿a mí me gusta? gorda, gorda ¿cómo la queremos? sin gorda, gorda solamente una voz disidente bueno, vamos a ver a lo buena sí buena sí buena pero oye la flaca no tiene salsa y como cocina ok ¿cómo cocina mi amor? este dice que gorda que tiene que ser gorda a lo buena hay un bordeo bacano pregúntale a Bolín es que la chera no pueden meterlo en ese grupo no, no, no porque yo no estoy hablando de señores en general ¿quién cocina más bueno? una mujer gorda o una mujer flaca yo creo que Randy metió un chef a lo buena no compiten a la chera la gorda 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 buenas y es con la barriga que se cocina claro porque eso no tiene que ver es la flaca que cocina bueno ok la flaca cocina bueno ese tiene su flaca que es el que tiene le cocina dios mío dios mío dios mío dios mío buenas 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 dígame señor gorda y con dos tutumitas detrás del codo ok lo que tú dices y con dos tutumitas detrás del codo buenas está caliente tiene lo mismo golpe dígame señor buenas tardes la gorda la gorda le lleve por la milla pero por qué es que la gorda oye tiene que probar todos los sazones y soy soy y y y y la flaca también prueba la flaca prueban también ok pero el que se gorda no lo voy a condicionar apúntala internacional buenas hola hola mi amor como tú estás bien se habla marien yo sé marien bueno marien tú eres tú cocinas sí pero hay un detalle yo era gordita yo era gordita y hay otro factor que cuando los clientes vienen a buscar picadera me preguntan que si yo soy la hija de la doña que hace la picadera pero tú por ejemplo ok vamos date date vamos vamos a hacer un ejercicio o sea tú fuera de fuera de lo que tú haces que tú entiendes quién cocina más bueno una mujer gorda o una mujer flaca a mi entender la gordita la gordita ok muy bien una encuesta caliente buenas buenas Jorge sí Jorge la gordita cocina mejor ajá pero por qué porque en mi casa la única platita soy yo la que no sabe cocinar ay mi madre dios mío ay 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 la cogió la cogió mira yo quiero darle un saludo a quién a mi querido amigo Ezequiel Molina ese es mío Ezequiel Molina pero Ezequiel Ezequiel el pastor no no Ezequiel Molina de nuestra gente del grupo Comenta del grupo Comenta ah no ese mi hermano Ezequiel Molina seguro tú sabes que tú sabes que lo que vamos al mirador cuando vamos a a cruzar Sanacáola sí es una dinámica ahí es una misión profesor es una batalla real es una misión de atención de paciencia eso es respirar profundo primero entonces tú te paras y esta mañana Ezequiel me vio y él paralizó el tránsito Ezequiel hizo un trabajo un trabajito de una avanzada de logística hizo la avanzada una avanzadita tenés que hablar con Hugo Vera para cambiar el judío no te va a tener que ayudar pero y como no hay forma no 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 Internacional buenas buenas tardes Internacional buenas buenas tardes de donde me hablas fellito de Virginia hey fellito de Virginia dime el fellito yo me hiciera un poco de mi hermano yonguito y los demás porque la gorda no está gorda porque cocina la gorda no está gorda porque come de todo oye en verón había una señora llamada boba flaquísima en la que cocina el mejor camarón o el mejor cangrejo que uno le pudiera comer a todos ahí está ahí está ahí está que no tiene que ver cómo va la encuesta cómo va la encuesta de 14 votaciones 3 para las flacas y 11 para las flacas bueno vamos a ver buenas buenas la gorda ok tiene que trajo de ventaja gorda y cocina malo no se puede que la gorda ok gorda esto se está quemando el twitter se está quemando a maury dicen por aquí José claro las cheques calentó las redes las de funda no son empíricas entonces por eso las gordas le llevan la milla ajá dicen por aquí vamos a ver hay muchos comentarios dice por aquí bueno lechuga el lechuga el eterno Peter Pan Milton dice que Gina Vicini es de los Vicini no de lo menos de San Cristóbal y te ganaste una pepota Dios mio esto si está caliente Dios mio usted que opina querido José la encuesta es quien cocina más bueno una mujer gorda o una mujer flaca si la pregunta es una pregunta general sin importar la profesión Randy la tiene ¿por qué Randy la tiene? no 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 usted no ha dicho nada lo primero que usted tiene que establecer cuál es la de las dos yo te voy a explicar pero no entre en explicación dígame y después explica el problema tuyo es María del Pueblo lo tuyo es María del Pueblo dime flaca o gorda y después tú me explicas bueno pero yo te voy a decir la que cocina mejor no tiene que ver con gordura ni con flaco y entonces no tiene que ver con eso la que está gorda está probando comida mala cuando viene a ver una chica mira por donde cogió el hombre mira por donde cogió el hombre por el que lo da muy flaca muy flaca lo tuyo es complicar la barra hay mujeres flacas flaquitas bonitas que cocina mejor que cualquier banda lo que pasa es que tú estás hablando de una muchacha que trabaja aquí en un comedor cocinando espagueti cocinando fritos cocinando salami y una muchacha que cocina ceviche pero el que me está hablando de eso fue el que se crió en Villa Agrícola ahí pegado en el mercado nuevo él mismo comiendo rabia y dándole para San Guineí para que pasan gochado a la hora me están mandando una listica por aquí me están mandando una listica por aquí Josuel que hay unos chefs gordos que cocinan bueno y pone como ejemplo Guadi Robles y el chef Amen que ahora está flaco porque se hizo una variante pero mira el chef Leandro era medio gordito él se maneja él sube y baja a veces le rebota vuelve y sube vuelve y baja pero él se mantiene y el chef Leandro cocina de todo y gourmet y de todo de lo doblado la gente de chin de todo Pedro y Penelo peso pesado unos chefs pesados a ti no te ha ido bien con esa encuesta los gordos te la van a llevar Pedro es gordos pero cocina bueno pero también Pedro es el otro también porque Pedro tiene como 6 y 2 como quiera por eso que yo estoy aconsejando a Pacheco que le rebotó esa dieta que ahora otra vez está sabiendo la muchacha Dios mío la pechurina no la pechurina si la venden no hace muy rico ay Dios mío el panel está reventado la encuesta quien cocina más buenos y la mujer gorda la mujer flaca buena ay sí gorda siempre gorda ay Dios mío a lo buena espérate solo mira pero buena espérate buena la patanista esa es mía la patanista cuente usted eh yo sé ahí estás un poquito equivocado la mayoría de mujeres en sobrepeso que le gusta cocinar es porque le gusta comer ay sí ahora yo te invito yo como me dicen los muchachos la city para que vengas un día a mi casa para yo cocinarte para ver si no te va a gustar y sin grasa yo he ido a su casa ella es tremenda cocinera ¿dónde que tú no estás de acuerdo con Yosel? en que él dice que no que la mujer gorda porque cocina porque le gusta la cosa quizá que hace daño que la flaquita cocina mejor yo hago un reto con Yosel ay ¿cuál sería? espérate espérate o sea yo dije que estaba gorda una mujer porque vivía probando por comida mala ajá entonces tú dices que que ella los reta que ella los reta que tú haces comida buena sana y sana sí claro una bichuela tú no tienes que echarle salsa de tomate ni echarle grasa para sofreír los vegetales que llevan los alimentos yo me acuerdo perfectamente ella es como gordita ella es gordita ella es alta ella es alta sobre todo alta ella es grande ella es alta y fuerte y fuerte pues maneja una patana noche tú eres una mujer de 740 libre por eso no porque no empujando la que ella la lleva acelerando no entiendo eso acelerando y frenando como que la lleva al hombro buenas tardes buenas tardes dígame mis dos primeras esposas eran flacas y ahí hasta el perro nada más se comía la purina con una gordita pero espérate espérate échame el cuento al paso de nuevo sí espérate vamos al paso tus dos primeras esposas eran eran flacas o sea que ella tú tienes un tercer matrimonio sí voy luchando por oro ahora con el quinto muchacho pero espérate la pregunta es y esas dos primeras esas dos primeras esposas tuyas eran flacas sí ahí terminamos yo haciendo la cena toda la noche para ver si por lo menos comíamos bueno al final o sea perdóname tus dos primeras esposas flacas no cocinaban bien es lo que tú quieres decir no 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 comida 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 pero no eran buenas cocineras no 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 daba de eso de repetir ellas cocinaban ahí ok un hervío un hervío un hervío y entonces ahora te casaste con una gordita y qué está pasando muchachos estamos comiendo con aceite de oliva cocina buena cocina buena cocina buena cocina buena ya saben también que es una manera de amagresión claro sí sí porque el truco está ahí es la dedicación y el amor que le ponen bueno cheta dígame señor lamentablemente tu encuesta de hoy no resiste a nadie búscame una presentadora del programa de cocina que se hace o presentadora del programa o pro señores eugenia rojo pero eugenia 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 o sea la jeftita no es gorda la jeftita no es gorda lo que pasa es que ahora no hay tanto programa de cocina catherine lemua cual es ay catherine lemua catherine lemua y lo hacen así pero tratan de mantener su figura ah como me acordé catherine lemua y lo que es oye y lo que es mi patrón pero mi patrón y lo que es pero tira la pelota Bobby tira la pelota tira la pelota Bobby este tipo no olvida si usted quiere señorito pero yo lo que te digo que esas esas chefs que ustedes están viendo así fit es porque han entendido lógicamente y está muy bien que la comida debe ser saludable señores pero usted está justificando cosas nadie está justificando esas mujeres están cocinando lo que usted está mencionando y no están disfrutando vamos a llamar vamos a llamar vamos a llamar a la bichini va Gina bichini yo no sé yo no sé nadie nadie en ese celular mío que tengo la jeftita es mía yo no he visto una chef gorda en una cocina de un hotel o llamen o llamen o llamen a la chef no en mí también que no te ha entrado tú no has ido más de cuatro a moteles no tampoco yo soy un hotel vamos a llamar a la jeftita vamos a ver vamos a llamar a la jeftita para que diga para que diga cuál es el truco que por cierto la jeftita siempre fue flaca porque yo no la conocía antes mira la jeftita déjame decirte yo no la conocía antes que tiene un restaurante que tengo todas las referencias de que está que está muy bien que se llama que se llama dime cómo se llama se llama morir soñando creo yo fui verdad tú sabes que lo mío hace mi diligencia una visita de cortesía la hiciste siempre era bueno yo fui ese es el que está por el aeropuerto pero una delicia y con quién tú fuiste quién te llevó cómo que quién me llevó quién te llevó Juan Carlos Pichardo mi compadre con los pies míos yo no yendo yo no estoy entrando yo no estoy yendo a ninguna parte atento a mí a Mauri Jaibar te estoy mandando el teléfono de la chef tita ahí está a propósito a Mauri Jaibar que es un hombre delgado y buen cocinero pero no califica porque estamos hablando de las mujeres gordas y flacas que cocinan sí o no y a Mauri un buen cocinero que todos lo sabemos porque el hombre lo ha demostrado en más de 20 años que tengo conociendo excelente cocinero flaco a Mauri flaco bueno vamos a ver vamos a ver si localizamos a las testitas que te envié el teléfono por ahí dime Mauri iba a mencionar ahorita también de paso que Ñonquito lo mencionó pero Pichardo no es que se bueno él es chef ya porque él no se considera chef quien quien Juan Carlos Pichardo que cocina muy bien cocina bueno y Pichardo era gordito antes no gordito no gordito será gordito pero gordito no si él dice que no pero él pero mencionando por ejemplo en el caso de los hombres que se metió en la ola tú sabes de los feet él era gordito antes era un galón ahora es un galán oye pero Dios mío pero ayúdalo es una palita tuya es una palita tuya pero tan ahí lo te vesté la gente no perdona te enseño una foto para que goce señores pero miren señores para que miren hay muchas razones aquí definitivamente cuáles son por ejemplo mira mi amigo Carlos Durán me está hablando de Gabriela Reginato lógico la mencioné y no es y no es como se llama no es gorda no que no es gorda está bien pero eso es bocadillito y bañita no 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 hay que cocinar lechuelas no lo veas carne mira sushi come sushi comida exactamente sushi no comida no yuca eso es comida agua tibia dice que no es lo mismo Leandro Dilla cocinando chicharrones mofongos empanadas que una Kathleen Lemoy cocinando hojas de lechuga a la taidandela así no hay quien eche una libra quien eche una libra así no hay quien eche una libra nadie que dura me dice mi querida Judith Steffen que el sazón no tiene que ver ni con ser flaca ni gorda que no el que sabe cocinar sabe así mismo hay que chef que cocina malísimo y no tienen nada que ver con su peso una buena cocinera debe sufrir ansiedad no cada vez que está haciendo algo fuap 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 la buena es la ansiedad matando ahí bueno hay prueba ok en la voz a la chefita que estoy llamando para saber bueno vamos para saber la información y conocer como tú estás es que es saber lo que está pasando hoy si te está llamando hoy si te está llamando tita la chef hoy si te está llamando tita la chef hoy si te está llamando tita la chef hoy si te llama la chef hola tita mi amor como tú estás mi joche querido que llamada más chula todo bien todo súper bien activa tú sabes que bueno mira tita aquí tenemos una encuesta que esto se está quemando porque la pregunta es quien cocina más bueno si es una mujer gorda o una mujer flaca usted que opina la vaina ay tú sabes lo que yo opino que eso no tiene que ver ni con gorda ni con flaca ahí está ahí está si no con la que tenga la sazón de verdad porque por ejemplo chef tita tú cocinas bueno y tú no estás gorda no yo me cuido si yo me llevo de estar comiendo todo lo que me pase por el frente me pongo gorda y eso no define si tú cocinas bien o cocinas mal chef tita cómo lo logras si tienes que probar ay probo de poquito claro y hago mucho ejercicio está haciendo mucho calio chef tita claro 100% boxeo patino y hago pesas ok ya el tuyo en vista ok entonces chef tita por qué que hay ese concepto de que la mujer gorda cocina mejor que la mujer flaca eso es una falsa creencia que viene de o sea de nuestros antepasados que también se decía que un chef que era flaco no sabe cocinar que los chefs que saben cocinar son los gordos entonces eso no es la realidad los gordos se lo comen todo es cierto o sea pero eso nos define que tú cocines mejor o peor ya entiendo mira tita me cuentan de que tú tienes un restaurante que está muy bueno que está como se dice a la orden del día háblame de eso claro te estoy esperando a todo tu equipo tengo que ir como que se llama morir soñando se llama morir soñando representa el sueño de todos los dominicanos es 100% marca país trabajamos con compras directas productores pescadores y artesanos y es un restaurante de pura cocina dominicana es muy rico muy sabroso y tienen que ir ustedes y donde que está tita estamos al lado del aeropuerto no dentro del aeropuerto en la ruta 66 en la ruta 66 correcto es ahí es muy bonito por donde están los colmados alguno colmado que hay ahí no cuando tú sales del aeropuerto antes de llegar a la bomba Texaco donde está la barra Payán si si la mención a la barra Payán queda mano derecha ahí mismo lo vas a ver morir soñando vas a ver unas palmas altas y ahí estamos nosotros esperándolo a todos ustedes hay que ir por allá sí muy bueno adiós tita cuídateme mucho los quiero bye 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 tengo una amiga que la voy a proteger que me dice bueno profesor esta gordita solo sabe comer hay su excepción en la vida bueno está esto Dios mío una encuesta caliente rápidamente esta tarde en este programa el mismo golpe quiero mandarle un saludo a mi querido Israel Aníbal mío ay nos vimos en estos días mira que por cierto es un sabroso supermercado ya él fue al al un abrazo bonito ya él fue al al restaurante de la chef de la chef tita y ya me están dando fotos allá tú tienes que ir otra cosa tengo que ir para allá pero mira aquí el hermano fuego alto me están mandando algunos usuarios de chef que no necesariamente son gordas que son espélicos hablamos de Rosalía Mejía hablamos de Rosalía Mejía la chef Rosalía no pero prepara unos platos bien no se ve bien profesor puede ser que usted los cuestionan puede ser que usted los cuestionan pero si ese plato pero si me lo está mandando pero cuál de la dos es Rosalía la de los mexiquios la de los mexiquios el hermano me dijo ¿cuál de la dos? son estrella Michelin la dos wow wow aquí hay otra espérate déjame ver aquí mandó ah no ya esa es Vicini ah no pero esta es otra otra Vicini ¿de verdad? ¿cómo se llama Rosalía? Rosalía Mejía ya me están inscribiendo yo sé quién era el papá de esa niña no pero esta amiga mía Francesca Vicini amiga mía no era el papá de todas las niñas tú el papá de las niñas este país lo conoces a todos y ese chef también ese Francesca pero esa amiga mía hoy usted lo está dudando hoy usted lo está dudando hoy usted lo está dudando y 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 usted la mira así no te da chego hay que eso negocio señores usted tiene mucho querido apoyar tanto los negocios locales déjense eso Francesca de hecho paciente de nada esta entonces chef nosotros tenemos que le decir María Marte espérese ah no pero espérate este es este es este es Michelin ese es dura bueno pero me está mandando ella me ha venido aquí esta es déjame ver ah bueno y Jacqueline Enrique no no oye lo que tenemos que hacer que es lo que tenemos que hacer eso es a fuego alto de una fuego alto que nos manda el teléfono de Gina Vichini de de la checa Vichini no de de Rosalía de Rosalía y para tener contacto con ella para oír pero pídale al chef Jacqueline también que se lo dieron ya y el de la chef Wendy que estaba en el canal 9 ay sí muy temprano yo creo que ya estaba con usted enfriendo y comiendo la última que tuvo la chef Wendy la última a ver no la chef Wendy y don Hoji eh digo si ella vive fuera del país vive fuera del país no porque cuando yo estaba enfriendo y comiendo pero es que chef pero un buen plato ah buen plato por eso un plato gourmet por eso que usted le cuestionan el plato que estamos viendo ah por si la moca yo voy a defender la chef que Rosalía esa es pero vamos a llamar a ver donde que están pero ahí está la chef Jacqueline llámela de primero pero vamos a llamar a la señora un patrón ¿por qué tú no llamas a la fonda doña pura para que para que no vamos para allá que estamos a la fonda doña pura en Santiago son chef de las redes no 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 de las redes no yo entiendo que como este programa es en vivo como el de Frank este programa es en vivo este programa es en vivo mira tiene que ayudar por ejemplo esa muchacha esa chef Rosalía así mira yo tengo tal cosa son influyentes o tengo un emprendimiento hay que empujarla le gusta mucho en empujar y mira Francheca vamos a llamar a Francheca a mí a mí bueno pues llama a Francheca a Juan de Robles para que empuje ese empuja a Juan de Robles que una patada proyectalo él tiene un negocio entrando mejor amor bájate con él si dibuja dibuja dibújese mambito dibújese mambito para que goce que a ustedes le gusta mucho lo suave ah la quiere llamar a Rosalía hola llama a Juan de Juan de Robles vamos a llamar a Francheca oye miren yo le estoy diciendo y ya está de corazón yo sé como no como por ejemplo mira a Jacqueline Jacqueline Eugenia Rojo La Chepita Leandro todo el mundo lo conoce poca gente conoce que esa niña es chef Francheca Vicini verá que no vamos a empujarla vamos a empujarla nosotros levantar el emprendimiento por qué se la visió por qué se la visió con la cara de pícaro que es lo duro no 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 señores este es un programa que se ha destacado toda la vida por impulsar el talento joven no se monten esa ola que eso no va bien por ahí sigan de frente con su cadena y fracaso yo no me voy a meter en eso yo voy a terminar mi casa y voy a dejar todo el tamaño ustedes que se jodan y voy a coger para los pies de Cristo porque yo sé que ustedes se van a joder todo le faltan dos años entonces usted se retire yo no me voy a dejar el tamaño voy a hacer usted no va a tener el medio yo no aguanto joder con el medio ahora voy a postear en mi casa que tienen algo en común cuántas rutinas de ejercicio ella está haciendo cuatro tres tres boxeos profesor aquí dentro de los platos que yo estoy viendo también ella sube sus rutinas de ejercicio pero llámalas mi amor ¿cuál es el apellido de ella? es a mí de Nataly él está pidiendo el teléfono no le voy a escribir directo yo por Instagram a Nataly yo caigo en gancho a Nataly mi amor pero tírale por Instagram no yo te estamos hablando del programa el mismo tú me vas a perdonar de verdad que yo dudo de tu fe cristiana yo lo dudo oye hermano usted puede llamar directamente si tú tienes tu hoja limpia tú puedes llamar directo está haciendo flaco servicio no podemos el diablo no se provoca usted ese pájaro hermano lo deja ahí en su lado yo estoy en el mío este es Francesca pero amiga de nosotros pero si amiga de los dos porque tú no la puedes pero llámala tu directo pero un mensaje mi hermano es Nataly que me pase para mí es miedo que tú le quieras esta relación a Rosalía como yo lo voy a escribir a la chef Rosalía que yo no la conozco a alguien que me mande de los metanos chef Francesca bueno yo te voy a decir yo te voy a decir la verdad tú sabes quién tiene el teléfono de Rosalía yo ahora mismo yo lo tengo aquí tú eres las relaciones le voy a dar a guardar contacto nuevo no porque cuando usted viene uno tiene una cena cuando no me llaman muchas cosas tú quieres que llame aguacallila 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 pero verdad y a ella porque no la llaman es dura ella bueno sí bueno vamos a ver espérate déjame llamar a Maury que te lo voy a enviar tú lo tienes ya mire los platos que prepara Francesca por ejemplo déjame verlo pero se ve bien no profesor pero venga acá no porque son platos por eso que dudan ustedes profesor pero préstame la gente mira esa pasta mira le están haciendo mucha gulla no 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 enseña otro plato fue ese el plato no 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 como que se llama Francesca Francesca Bicini por eso es que hay tanto gol espérate mira el primer like que aparece ahí abajo mira que dice ¿quién? Hernando Pacheco no mire el like Cinta Negra el like el like es de duro nadie da más like a las seis y media de la mañana está el dando like pipa pipa bueno vamos a Maury tú pones like en Google a Maury pendiente estamos ya tú tienes el teléfono de Rosalía Mejía complicado vamos a llamarla para ver cuál es su especialidad ¿verdad? usted quiere cuestionar eso es lo que tú quieres ahora no 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 pero no solo especialidad que traigan un plato porque no es boca oye abuelo esto no es boca ni red porque yo no llamo a Juana a darme lengua de Villa llama a Juana a Juana a Juana tiene el teléfono todavía todavía ya está ahí Juana a 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 Juana está llamando ya tiene el número vamos a espérate a Mauricio se está comunicando esto se está quemando mamacita señores Dios mío ahora hay que felicitar a Albert también ahora también yo entiendo que a nivel de producción Miguel Mejía ¿verdad? que siempre debería traer esas chefs mañana 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 buen día le toca mañana jueves dile que yo vengo mañana que la traigan yo oye yo cumplo año el viernes mañana que traigo un plato especial a comenzar a celebrar el viernes no en febrero que tú cumples como que en febrero el 21 de octubre el 21 de octubre el viernes es verdad es verdad el viernes tú sabes que yo tengo las gemelas que son 14 de febrero quédeme la cédula dame cédula que no te estoy creyendo vayamos con esa moña te voy a hacer tu regalo es el viernes cuidado te voy a hacer tu regalo para todos los lados gracias a Dios que para todos los lados que dice ayer a Phil ponle a usted que dientes ay si Alberto Mena 21 de octubre de te sale tu regalo te sale tu regalo pida por su boca le voy a traer le voy a traer Albert Luis para todos los lados Albert Luis Albert Luis y el Cuco como que se llama Luis Carlos Luis Carlos oh Dios mio mira yo quiero mandar un saludo ah si soy la luna cumple yo el mismo día que yo si soy la luna esa camisita bárbara pero vámonos para la fiesta del canario que soy la mapayaba celebrarlo vámonos vamos para esa fiesta vamos para esa fiesta mira dame decirte que quiero mandarle un saludo a mi amigo Mamota 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 Sound Mamota Sound no Mamota Sound no Manota 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 Yese que está viviendo en Nueva York allá estamos viajando allá chacho ay no pero ese si es bueno Rosalía 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 Hola Rosalía como estas hola hola yo estoy aquí en baile con esa introducción Rosalía Rosalía como tú estás muy bien muy bien Don Jochi gracias por esta llamadita pero muy bien yo muy contento de que tú la recibas Rosalía lo que pasa es que aquí tenemos un debate de que quien cocina más bueno si la mujer o una mujer gorda o una mujer flaca pero yo tengo una situación Rosalía tú vas a tener que dar un minuto porque tengo un boletín ahora a las 6 como estás muy bien muy bien gracias ok Rosalía entonces el debate de esta tarde que ha estado candente de verdad es que quien cocina más bueno si una mujer gorda o una mujer flaca que tú opinas no que ustedes están muy fuertes señores ustedes están muy fuertes mira yo creo como ex gordita ah tú eres todo todo tiene sentido espérate hazme el cuento al paso te abriste no 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 porque yo lo dije al principio del programa ok dime Rosalía como ex gordita yo creo que lo importante es que tengan el sazón eso no tiene que ver con como se vean por fuera ajá ok claro eso no importa si gordo o flaca muy bien entonces Rosalía tú sabes que el equipo táctico el equipo de investigación del programa ya vio tu Instagram y evidentemente wow Rosalía unos platos exquisitos unos platos exquisitos yo dije que exquisitos yo lo he probado entonces bueno por lo que se ve ok Rosalía entonces los otros señores pero invítenme invítenme en vivo yo le llevo alguito ah pero mañana pero mañana Rosalía no mañana mañana cállese que estamos celebrando mi cumpleaños mañana que vamos mañana mañana arrancamos perfecto pues eso va es bien pero espérate tú sabes donde te ves mis horas Rosalía donde queda yo te envío yo te envío ah bueno pero mira para que tú sepas te lo voy a poner sencillo nosotros estamos en el Alberto Laranquén número 8 número 8 al lado de Patagonia eso es al lado del restaurante Patagonia claro sí 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 ya sé dónde es ok ahora Rosalía para fines de información cuál es tu fuerte exactamente cuál es tu fuerte pastas arroces exactamente yo soy repostera ah repostera yo soy repostera pero bueno la vida me ha llevado a tirarme por todos lados está bien y tú tienes algún negocio por ejemplo porque la idea de nosotros es impulsar a estas jóvenes emprendedoras emprendedoras por ejemplo gracias gracias Nola yo ahora mismo solamente estoy creando contenido para marcas y antes antes estaba como productora gastronómica en Masterchef pero de lo que tú preparas cuál es el fuerte tuyo entonces el tres leches el mil hojas el brownie la moda Rosalía Rosalía en este momento la conversación va a ser entre tú y Álvaro que lo veo desesperado no lo voy a decir lo que es silencio dale oye lo que pasa Rosalía yo cumplo años el viernes y mañana comenzamos la celebración como natural mi dulce favorito si así pudiéramos decir es el tres leches entonces como usted tiene varias o diversos trucos para no te veo claro usted puede hacerlo o en el tres leches o en el mil hojas que también me agrada mil hojas me parece bien cuenta con eso el que sea más fácil para usted Rosalía tú puedes dar tu cuenta de Instagram para que la gente de Rosalía que la gente te siga claro y dime Rosalía mi Instagram mi Instagram es Chef Rosalía a sí mismo sin más nada y aprovecho entonces este momentico para decir que me encanta que me escriban pidiéndome recetas consejos lo que sea que necesiten aquí hay paquete va a escribir tranquila vamos a hacer una cosa Rosalía Rosalía vamos a hacer una ¿cuántos seguidores tú tienes ahora mismo? ay no sé ¿cómo cuántos cuántos tienes? ella tiene ahora mismo 21 mil 700 21 mil 700 yo entiendo que ella debe tener de aquí a las 7 por lo menos 25 mil wow oye bien Rosalía pero yo lo que vamos a hacer esto es un reto que nosotros nos estamos haciendo ¿cuántos? ok a ver a las 7 de la noche yo vuelvo y te voy a llamar y tú vas a decir cuántos seguidores más tú tienes ¿cuál es el Instagram de ellos? voy a estar atenta Rosalía tú deberías de traer que yo estoy viendo aquí en Instagram esos cuadritos de avena y chocolate que tú haces mañana también Rosalía pero mira si tú supieras que yo tengo que yo hice ella viene mañana y que venga con el equipo de cocineros no no ella viene mañana última ya por mi parte que soy un tipo prudente que me he mantenido en este programa siendo un hombre prudente Rosalía trae tú un caldero de tres leches mañana que es que somos muchos si si ya veo ya veo pero cuenten con esto que eso va ok ya usted ha escuchado hablar de la banda del limón solo ellos son dos más que nosotros son 40 la banda del limón Rosalía a las 7 de la noche atención seguidores de este programa el mismo golpe vamos a llevar a Rosalía vamos por 21.800 oye bien yo dije yo digo 25.000 a las 7 de la noche si 25 Rosalía debe tener 25.000 seguidores gracias a este programa el mismo golpe te llamo ahorita Rosalía gracias Jorge de que equipo tú eres de play si de pelota si de Liceita eso tu sabes que el animador del Liceita aquí verdad eso es verdad Salud Liceita ¿cómo es que dice? ¿cómo es que dice? ¿cómo es que dice? ¡Hay Liceita es aquí! muy lindo te llamo ahorita Rosalía gracias bye Dios mejor si el gordo o el flaco ya nos estamos dando cuenta de que eso no tiene como un parámetro pero ya me están escribiendo en gente de 3 cuartos que ahí está todo el mundo en línea cocinan bueno porque como fundamentalmente es carne y ensalada eso mantiene a la gente no hay mucha grasa por eso le decía a los diorites si usted pica mucho carne y ensalada no va a engordar el problema es el sancocho el patimón el espagueti los fritos lo bueno porque tú estás hablando de lo bueno para usted entre 4 todo lo que se hace si se cocina es bueno y esos cortes de carne el filete del cerdo la ensalada la milanesa excelente las pastas los camarones donde que está donde que está 3 cuartos eso es frente a downtown frente a downtown don Jorge ahí mismo en la Rómulo Betancur ahí está 3 cuartos con un servicio que me encanta y lo bueno don Jorge también que tiene su valet parking para que usted vaya a relajar así que vayan para allá vayan para allá a disfrutar de ese buen ambiente eso es en 3 cuartos ya lo sabes mira yo quiero tenemos Francesca en línea lo de nosotros es chef pero ese es Francesca la amiga de Albert y su esposa la amiga mía de Natalie oye tuvo que Natalie mandame el número tuvo que Natalie no pero eso ese no es el medio Dios mío mira mira tú tú mandaste el número claro profesor porque estamos aquí una dinámica de no temas que tú no vas a engañar pero déjalo que oiga la conversación yo Maní no hay quien le hable de nada él anda como déjalo que oiga la conversación pero espera Dios mío pero qué está huyendo Dios mío vamos a ver vamos a ver Francesca para saber vamos a ver para saber la información y conocer cómo tú estás es querer saber lo que está pasando hoy sí te está llamando hoy sí te está llamando hoy sí te está llamando Francesca Vicini Francesca Vicini Francesca hola Francesca cómo estás muy bien todo muy bien muy contento de oírte Francesca nosotros hemos estado aquí en un debate muy interesante preguntando quién cocina más bueno si una mujer gorda o una mujer flaca ¿qué opinas? no eso no es en el peso sino en el gusto hemos estado aquí hablamos aquí de la chestita hablamos de Kathleen Lemoy hablamos excelente Gabriel Abeyllinato la chembrosalía espérate no pero así no espérate mi amor eso no tiene que ver con eso no le ayuden dime espérate mi amor dime ay no Francesca pero una cosa pero eso eso es porque es por el tipo de cocina es porque ustedes aparte de que cocinan mucho también hacen mucho ejercicio ¿cuál es el truco? porque hasta ahora en la encuesta la encuesta las gorditas están ganando las gorditas van ganando depende del gusto la inspiración depende de muchas cosas bueno porque hemos estado viendo tu Instagram Francesca y te veo muy bien muchas gracias nosotros no estamos enseñando gente estamos tranquilos yo no la tengo aquí Francesca una pregunta ¿y cuál es tu especialidad? a nivel de comida mexicana comida mexicana italiana italiana a pesar de todo o sea tú eres buena en pastas en pastas o sea que de hecho estuviste en Roma recientemente y como tú lo sabes amiga mía por favor perdón 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 vamos a buscarla vamos a buscarla no tengo data señores pero organizen es Francisca Francesca Francesca Pichini se escribe Francesca mira Francesca y tú eres familia de Rosalía no de Gina de Gina de Gina claro ella es mi prima hermana ahora todo tiene sentido mira Francesca pero tú tienes un negocio sí pero esa comida no es de sazón Francesca tú tienes un negocio ahora mismo estoy trabajando simplemente catering ah ya o sea que por ejemplo si yo tengo una actividad yo te llamo vía Albert y tú me preparas por ejemplo qué menú tú me puedes ofrecer así rápidamente rápidamente así que si es un menú familiar yo siempre recomiendo una buena lasaña recomiendo una pasta siempre les recomiendo a las personas que las pastas risottos se deben comer frescos acabados de hacer no ordenados yo puedo yo presto ese servicio también de irle a cocinar en la casa ah pero un pan no es pena de Francesca pero para los cumpleaños tú vas allá mismo a la casa ¿con quién tú vas? ¿cuál es el equipo de trabajo? no yo soy el equipo por ejemplo por ejemplo exactamente exactamente por ejemplo tú preparas peines a la putanesca claro que sí a la putanesca buen plato ese bueno buen plato es el que le gusta de Omar usted ha comido muchos peines a la putanesca y le amore a mí después de un tiempo para acá me inflama pero antes yo me lo pongo para acá me inflama me inflama el peines a la putanesca ya ahora dale dale ¿cuál es el Instagram? el Instagram dáselo Francesca para que la gente te siga te siga y te haga a repetirle Francesca bikini sin H y cualquier cosa sus órdenes por ahí muy bien bueno muchas gracias Francesca tiene que hablar vamos a hablar con Fuega Fuego Alto tiene que venir Francesca es una producción ya ya hay que mencionar más gente que vengan pregúntamela ahí ¿qué le vamos a preguntar? ¿quién? ¿quién cocina? no nosotros no estamos a cocinar en mi caso viene lo que tenemos viene lo que tenemos no era hoy que nos tocaba pero venimos con la obra otra vez 18, 19 y 20 de noviembre en Bellas Artes con José Guillermo Cortines Pepe Sierra Kenny Gruyón y esta vez Javier Gruyón con Mecaso con tu ex bajo la dirección de Manuel Chapuzó volvemos a a Bellas Artes ahora en esta ocasión ya habíamos hecho dos temporadas primero en Chao después en 360 y la pandemia nos aguantó un poquito y quisimos hacer la reposición todo el mundo quería hacerla y entonces nos vamos para noviembre iba a mil así que para que nos llames después y quédate más que tú sabes que a mí no me gusta complicarme y que pongo para que dos más o sea yo era tres yo era tres vamos para los tres ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ya es lo mismo nos vamos a quedar aquí un año nos vamos a seguir entonces la gente que vaya a verme caso con tu ex y al profesor no profesor es muy duro de las obras que yo he disfrutado porque me reí pero lloré también cuidado es un contraste como cuando tú estás como un pollo agridulce entonces tú primero sientes la cosita pero después el dulce aquí yo primero me reí arranqué en expectativa terminé llorando profesor pero busqué llevarme agarrabo ya la obra pasó venga tranquilo juegas mucho con eso con la sensibilidad de la gente con los prejuicios cuando tú llegas al principio tú dices no pues estos cinco tigres son cinco delincuentes y hay una mujer que se puede decir que es protagonista dentro de la historia también que también tú llegas a cuestionar y al final cuando tú sales de ahí tú dices no pero son son grupos de infelices todo el mundo tiene su historia y todo el mundo tiene su verdad y lo más importante cada uno empieza a decir su verdad y ya tú vas cambiando yo siempre he creído eso siempre como que me ha llamado mucho la atención los prejuicios de la gente y mira y es importante decirle a la persona que esa obra escrita es por un dominicano exactamente un dominicano quien quien Mía, mía, mía Mano, tú mismo lo escribiste, ¿en serio? No, Braulio de España ¿Tú le dirías eso? No, pero mira, yo estoy falta de llorar Voy a tener que ir para allá Hace mucho que no lloro Tienes que ir a verme caso con tu ex Te va a reír mucho Pero después Te sacude Y va a dar tu gritadita cómoda Manny, la boleta, ¿cómo es el asunto? ¿Puedo no resolver con tiempo para que no pasen como el show tuyo? Para que después no me digan Profesor, ¿y cómo fue que usted la consiguió? Yo que resolví temprano Complicado con tan viejo que el sábado Hay gente al día de hoy que ya está lleno Oye, ¿no hay una boletita por ahí? Pero abre otra para ti Pero se quedó gente afuera Se quedan 30, mi amor Yo con 30 no se llena Bella Sánchez Se ha quedado gente afuera Hay mucha gente llamada Mucha gente son 50 Bella Sánchez Con un día de gente No se puede llenar con eso Ya aguanta eso para después Entonces, ahora mismo Entre a web para ti Que compre su boleta con tiempo No tiene ni siquiera que para hacer su casa Compre su boleta Para que se disfrute su obra En familia Con mayoría de edad Aunque sea de más de 16 No vaya a llevar tampoco un muchacho de 7 No, claro De 7 años Que ni sabe de lo que están hablando No, claro Pero una mayoría de edad Así que vayan a disfrutar de mi caso con tu ex Tú sabes, Jorge Que Irving es uno de mis arquetipos Ajá ¿Su qué? De mis arquetipos No, pero él es el arquitecto No, no es arquitecto No ¿Qué es lo que es tuyo? Es uno de mis arquetipos Él es actor Un arquetipo es un modelo a seguir Sí Tú sabes que es un modelo a seguir No terminamos más rápido esta vaina No, pero yo Sí Es una cuestión de que no entendamos Sí, sí, claro Yo sigo ahí Claro Es mío, coño Ya todo el mundo sabe Sí, sí No, un arquetipo Sí, sí, sí Coño Lo hiciste en los ojos de tanto con el hombre Ponce la fácil a uno Tú le dices Irving es mío Coño, ya todo el mundo sabe Yo quito por ahí que busca la gente La vaina, busca la vuelta a la gente Coño, bien Qué probable Y esto es filantrofía No es filantrofía una vaina Y eso se acabó Eso era cuando el peñaco Y eso se ponía Pero vaina para la ropa Ya nosotros no estamos en esa vaina En mi cuerpo Síguenos en las redes sociales Búscanos Arroba Sol 106 5 FM Lo mejor de nuestro contenido Más cerca de ti Sol 106.5 Una estación RCC Miria Más cerca de ti Lo mejor de nuestro offerings